El meriendoceno, año 1, registro 13 Una vez al año los muertos salían de sus tumbas y se los llevaban en helicóptero a Mingorubio donde serían reenterrados con honores de estado como si no fueran unos monstruos sanguinarios Vale, vale, vale Bienvenida, persona que escuchas el meriendoceno Esto es todo lo que vas a tener de miedo, terror y misterio en este especial de Halloween porque, por un lado, nos olvidamos un poco de que íbamos a hacer un especial de Halloween porque, claro, es el número 13, acaba de ser Halloween, quedaba perfecto y se nos olvidó Se nos olvidó a mí, a Suso Avalo desde Vigo y se nos olvidó a David Soto en Bloomington Pues sí, es la pesadilla, ¿no? Es un poco la pesadilla de la gente de la radio que de repente no se han preparado su sección y tengan que enfrentarse a un micrófono en directo y tirar para adelante Claro, a ver, alguna cosa traemos, vamos a intentar, porque sí que alguna cosa... Pero no, o sea, yo sí que me acordé los últimos días, pero yo no tengo muchas historias de miedo Yo me acordé los primeros días Yo he visto que tengo una nota en mi móvil que pone especial Halloween, que es del 5 de septiembre Pero después se me escondió entre el resto de notas, se escondió ya sola y me olvidé del especial de Halloween hasta hoy Entonces yo había preparado incluso alguna cosa más de política también Tengo alguna historia de miedo, pero luego... Bueno, iremos viendo cómo sale Yo lo primero que hice, por supuesto, es acudir a mis referencias y una de ellas es Yahoo Respuestas Bueno, por supuesto Busqué Halloween y me encontré qué significa Halloween a lo que alguien le decía Halloween, jalo bien Halloween Halloween potaje Y otra persona decía, era una pregunta Porque es Yahoo Respuestas, en realidad hay preguntas en Yahoo Respuestas Pero la pregunta era Ahora que se acerca Halloween, amigo creyente ¿Sabías que a nuestro Dios le encantan los disfraces? O sea, yo ya para empezar, digo, a nuestro... Claro, que él va siempre con un vestido Bueno, él o ella O ello Porque podría ser también otro Al que se refieren en la Biblia Habíamos dicho una ardilla Un calabón Un calabón Un saltamontes Sí Pues sí, para empezar Yo ahí veo ya un problema Porque dice, ¿sabes que a nuestro Dios? ¿Eso está bien para un creyente? Decir nuestro Dios como... Nuestro Dando a entender que puede haber otros Como aceptando, ¿no? El de... ¿No? Y segregando también grupos No, no, debería ser único y tres Pero único O sea, dentro de... Ser todo del mismo Bueno, no sé Total, que este hombre ¿Por qué dice que le gusta... Que le encantan los disfraces? Porque dice que el señor a veces Se disfraza de aliento O de soplo O de zarza ardiendo O de nube opaca O de pan O de vino Y dice que lo hace Para darnos sorpresas Pero es que estas sorpresas No son para cazarnos Son para Para avivar La llama de la fe Porque sin sorpresas El amor corre el peligro De... De acabarse Y... Entonces una guerra Una enfermedad letal Alguna cosa así Para que tú te acuerdes Claro Alguna cosilla Alguna plaga Para... Para avivar La llama de la fe Y bueno Yo esto también es una cosa Que le digo a todo el mundo ¿No? Que sepáis Que sin sorpresas No puede vivir el amor Así que... A dar sorpresas por ahí Y eso es de lo que De lo que va a Halloween Básicamente Fíjate que podríamos ir A Wikipedia Rollos históricos Y tal Rigurosos Pero hemos preferido Yahoo Respuestas Y... Esta Esta Lo primero que se le ocurrió A este señor Es un señor ¿Verdad? Si Era cristiano Católico Creo que se llamaba Cristiano Católico V No sé si quiere decir Que tiene otros cuatro perfiles Antes ¿No? No sé cómo va Pero igual es como Como la gente que hace ¿No? Trebiesito 28 Pues este igual Es Cristiano Católico V Porque es 5 Sí Es como el equivalente Anterior a Hotmail ¿No? Que ponías Tú Pero los papás También tenían ese nombre Cool ¿No? Pío Pío 12 Pío 12 Es que Pío ya estaba cogido Pío Bueno Me da igual ¿Qué hago? ¿Me lo cojo igual? ¿Me invento otro? No, no Le pongo un número Pío12 ArrobaVaticano.com Me encanta ArrobaVaticano HotVaticano.com Pues yo te voy a contar Mira Yo es claro Me sincero aquí A mí A mí no me gusta El terror Yo cuando paso miedo Lo paso mal Entonces intento Por todos los medios Evitarme Situaciones Que me causen Normal Azoramiento Entonces Por esta razón Yo no tengo muchas historias De miedo De terror De nada Porque intento evitar ¿No? Pues no sé Ir a correr por los maizales De noche Dirigirme hacia Puedo ¿Se puede evitar o no voy a correr? Claro Ir a casas encantadas Ir por pasillos oscuros Donde al fondo De noche Una puerta entreabierta Que hay una ligera luz O no sé Estas cosas Hablar con seres Del ultramundo En fin No sé Todas estas cosas No ir a la No exhumar a Franco Intento evitarlo Pero no quita Que alguna cosa Pues si me ha pasado ¿No? Entonces yo me acuerdo Una vez Que había pasado El día Con mi novia De entonces En Ourense ¿No? Pues pasamos Por allí Que miedo de Ourense Claro Y al acabar Pues ya de noche Dice Vámonos A mi pueblo No voy a decir Cuál es el pueblo Para que no se llene De fans del meriendo ceno Sacándose fotos Fue la historia De Contosuso En el meriendo ceno Especial de Halloween El 13 Pues no Entonces resulta Que esta muchacha Bueno más bien Su familia Tenía allí una casa Que estaba en el pueblo Pero estaba apartada Y entonces llegamos de noche Y esta casa Pues tenía algo de luz Pero O sea Estás Estás Muy lejos No No hay Ocasión De que De que si pasa algo Alguien te pueda Socorrer fácilmente O que se entere No hay vecinos Y entonces Claro Pues llegamos allí Dejamos el coche Y ella se queda Cogiendo algo Y dice Toma las llaves Ve abriendo Entonces yo cojo las llaves Y voy a abrir Entonces doy una vuelta De llave Una segunda vuelta Y antes de que gire Lo que sería el picaporte Sabes que la puerta Tiene dos chismes Un cacharro que atraviesa Y otro que es lo que sería el picaporte Y antes de que abra Noto que la puerta Se abre sola Es decir Que la habían cerrado Con la llave Pero no la habían cerrado Bien antes No sé si me explico A veces cuando empujas Y no queda bien cerrada Perfectamente Y a mí esto me parece raro Porque normalmente Esa puerta está bien cerrada ¿No? Y como Quiero decir Los padres cuando van Cuando iban allí Pues después están Una semana o dos sin ir Normalmente te cercioras De que quede bien cerrada Entonces yo veo Que está abierta Y digo Uy Y entonces la puerta Se abre sola así En el momento que yo Doy la segunda vuelta Y de repente Empieza a entrar Y desde la oscuridad Se abalanzan sobre mí Entonces claro En ese momento Hay dos versiones Yo como periodo Hay dos versiones Yo te voy a contar Las dos Para que no se me diga Qué edad Mi novia Dice Y sostiene Y siempre lo dirán Que yo salí corriendo Huyendo Y que la dejé allí Y que la empujé Hacia la puerta Hacia los cuerpos Que venían hacia mí Eso es lo que ella sostiene Yo digo que no Por lo que sea Yo digo que yo me eché Hacia atrás Obviamente Porque vi que había gente Viniendo O algo Una presencia Viniendo hacia mí Que me eché Hacia atrás Pero que puse la mano Donde estaba ella Como para ella También protegerla Puse la mano por delante Probablemente la verdad Estará en un punto intermedio En trambas versiones Dejo que cada cual Vamos a ser generosos Y vamos a pensar Vamos a pensar que sí Hombre Yo obviamente Me di un susto muy gordo Y reculé Y di un salto Para atrás Pero de ahí A salir corriendo del país Pues hombre En fin Y empujarla a ella Es que Y yo siempre Es que me empujaste Bueno 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 En fin Total Que esto que era Que ella me había preparado Una fiesta sorpresa Le había dado las llaves A sus amigos Que habían entrado antes No habían cerrado La puerta bien Y no tuvieron a bien Primero encender las luces Y después Venir hacia mí Gritándome sorpresa Sino que decidieron Desde la oscuridad Venir gritando Porque Claro Por lo que fuera No estaban sincronizados Entonces Yo solo vi gente O sea Algo que se Balanzaba Y gritaba Y eso fue Así que Yo os recomiendo Que si queréis Hacer fiesta sorpresa Por orden Primero encender la luz Después gritar Y después Acercarse a la persona Que está recibiendo O sea Yo tardé mucho rato En recuperar el pulso normal Ese día Pero después Fue una fiesta Fue una fiesta Muy buena Fue una fiesta De fin de año Que hicimos en marzo Porque yo había estado Con Valleciente del ojo En diciembre Y entonces Decidieron montar Toda la fiesta Otra vez Y estuvo muy bueno Ostras Que bien Buenos amigos Quitando casi Matando un susto La verdad Yo Vamos Yo los quiero con locura Bueno Tu favorito de contar Esto es algo Que cuenta Que cuenta Miguel Noguera Pero Lo hice Con un Con cierta Cierta incomodidad Como casi confesándose Y yo me sumo A esta confesión Dice él Que a él le da miedo Que él vaya al banco Por ejemplo A hacer una transacción cualquiera Y de repente Que haya un atraco Y que muy cerca de él Haya un O haya un tiroteo ¿No? Y que cerca de él Haya un niño Porque a lo mejor Su tendencia natural Es cubrirse con el niño Claro No lo piensas No quieres decir Voy a cubrir Simplemente Tratas de esconderte Como sea Y coger al niño Y levantarlo Y cubrirte con él Como si fuera cualquier objeto Que te has encontrado O sea ¿Cómo quedas? Y yo tengo que decir Que me da un poco de miedo También eso ¿Cómo voy a reaccionar Antes de que De que mis acciones Pasen por el filtro De la razón? Que puede pasar Cualquier cosa En el desespero Claro, claro Entonces Bueno Somos Todos somos suso Si ha ocurrido eso Todos tenemos Un poquito de eso Entonces Ha sido buena Qué miedo Porque yo me imaginaba Mientras tú contabas eso Me estaba imaginando La casa de mi pueblo Que daba mucho miedo Yo no iba a contar esto Pero daba tanto miedo Que todavía Casi 30 años después Todavía mis tíos Que fueron a visitar Que vienen de Esto estaba en el sur de Lugo En Peares Que es vamos Nada La nada La nada Son colinas Y montañas Y alguna casa Por ahí Politos De tres casas Que están todos muertos Todos muertos Y todo da miedo Y de noche Qué miedo da todo Y todavía mis tíos Hablan de Esa casa que teníais Allí en el pueblo Esa en esa aldea perdida Qué miedo de noche Hay un vídeo Que vi hace poco En el que Mi padre está grabando Como una handycam De dominguero De esta Y está como grabando Un poco la casa Grabando a los niños Y yo tendría Seis años Menos Cinco Pone tú O sea Imagínate Hace 30 años Y entonces Esta casa Tenía un salón Grandecito Y tal Y luego un pasillo Gigante Gigante Larguísimo Que llegaba hasta El final del pasillo Y bueno Y al final del pasillo Había una Había una Una cocina Pero claro En medio De todo ese pasillo Enorme Había un multitud De barreras Emocionales Por las que tenías Que pasar Y una de ellas Era un desván Sin puerta Que llevaba Unas escaleras De madera Que llevaban A un agujero En el techo Oscuro Que Que daba Mucho miedo O sea Cuando entrabas Ahí dentro Veías aparatos De la guerra civil Veías botas Veías transistores Viejos Plásticos Y tal Daba mucho miedo Entonces Esto era de día A plena luz del día Mi padre con la cámara Dice David Vete y abre La puerta de la cocina Estamos en el salón Vete y abre La puerta de la cocina Allá lejos Y yo Me da un miedo Pero yo quería subir Entonces decía ¿A qué puerta te refieres? ¿A qué puerta te refieres? No es a la de la cocina La cocina Miraba hacia atrás Y decía Bueno Pero te refieres A la puerta De la entrada De la cocina Yo ganando tiempo Ganando tiempo A ver si alguien Se me estaba voluntario Y así estamos Como Ese forzaje argumental Durante varios segundos Hasta que mi hermana pequeña Que tiene dos años menos Imagínate Tenía tres Se va a ella Escucha el mensaje Y se va a ella Hasta allá Y yo la veo ir En plan de Pues la hemos perdido Para siempre Y entonces se ve Como la mira así Hacia el final Y dice ¿Ves David? Que ya si va a por eso Y yo claro Es que si no me dices ¿Qué puerta es? Eso también Resume bien Mi vida entera Vendiendo la moto Pues No Yo te traía una historia ¿Tú has tenido alguna vez Alucinaciones? Sin estar bajo los efectos De nada No Y con los efectos No he tomado nunca Tampoco nada Que me cause alucinaciones Si las he tenido No he sido consciente De que eran alucinaciones Yo he tratado Con ellas normalmente Claro Eso es lo peor Que después de Cuando tienes 55 años De repente te das cuenta Como le pasó A John Ford Snash En una mente maravillosa Que de repente Amigos que tenía Pues no No estuvieron nunca Y pongo los merindocenos Y estoy hablando yo solo Te imaginas De repente Volves a ver toda tu vida Y dices ¿Y aquí? ¿Y aquí? Tú solo Por eso la gente Me encanta tu podcast Este cuando lo suba Me voy a quitar a mí Y te lo voy a subir Para que te entre paranoia No, pero bueno En tu caso En mi caso Como yo no hago el montaje Bueno, es genial Tener un amigo imaginario Que te hace el trabajo Ah, bueno, sí Sería bien No, pues esto es como una Una alucinación recurrente Bueno, recurrente Si te ha pasado más de una vez Yo ya lo llamo recurrente Son dos veces Que es Bicurrente Bicurrente Pues esto fue La primera vez que me ocurrió Yo era un niño Y iba yo por un bosque Y iba yo solo Me habían hablado De los jabalíes antes Hacía unos días Y yo estaba un poco pendiente Claro No me daba necesariamente miedo Pero decían Cuidado porque Son agresivos Y tal Y pueden matar a un perro Y tal Yo iba yo por el bosque Y yo no soy un perro, mamá Yo no soy un perro Yo bastante por el bosque Vivía en una casita Que tenía un bosque detrás Y tal Entonces iba yo solo Y escuché de repente El ronquido de un cerdo Y empecé a correr Pero miraba hacia atrás Y no había No había ningún jabalí No estaba por ningún Y lo escuché muy nítido Entonces es como Ostras Bueno, pues Hace unos años Cuando vivía yo en el cubi Que el cubi está también En un bosque Que es el campus universitario De la Universidad de Vigo Que está en lo alto De una colina Que un día contaré La primera vez que yo Que yo Yo conocí Cuando yo conocí el cubi Y estaba muy interesante Pues yo no sabía que estaba ahí Estaba ahí de lejos Bueno Pues Era una noche En la que me deja el autobús Te deja en una parada Y luego tú tienes que cruzar un bosque Para llegar a la residencia de estudiantes Que era la que estaba yo Y Y de repente Pues cuando voy a Paso una de las zonas más oscuras Oigo Otra vez un ronquido de cerdo Y yo Ostras Un jabalí Ahora no Con todo lo que tengo que hacer Y yo De repente Veo que Que también se había bajado En el autobús Una chica Que venía también detrás Y le digo Para Que creo que he escuchado Un jabalí Y la tía Ah vale vale Entonces yo cojo Y en mi mochila Yo siempre he llevado Una linterna Ah bueno Siempre Siempre Por si hay jabalí No Si hay jabalí no Porque Yo estudiaba en las catacumbas De 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 la facultad de económicas Y entonces Si yo me basaba de las nueve Apagaban todas las luces Y tenía que salir de las catacumbas Con una linterna Ostras Entonces Que también daba bastante miedo Ostras Luego puedo contar lo mejor De la historia Eh Y saco la linterna Y empezo a mirar Y no hay ningún jabalí Y digo Pues no hay ningún jabalí Pero como te llamas La tía dijo Ostras Acabas La tía pensó Esta es la peor estrategia Para ligar Que han hecho nunca conmigo Pensó que era una performance Te apetecería celebrar Que estamos vivos Que estamos vivos Y con una noche de pasión En la residencia de estudiantes No no Pues me ha dejado ahí Pero es que Y es que ahora Diciendo las catacumbas Me pasó una vez una cosa También ahí en el cubi Estaba saliendo yo De las catacumbas Con la linternita Y tal Pues sobrevivo Llego a mi casa Que estaba ahí Cerca Y Y de repente Y de repente me escribe Una compañera Y me dice Oye David Tú apagaste Porque teníamos un Un calefactor pequeñito Porque hacía mucho frío Y era un domingo Entonces Y yo digo Y yo digo No apagabas tú No, no, no Me he olvidado Y ostras Como eso de repente Se quede ahí funcionando Y montemos un incendio Y yo ¿Cómo hago? Porque yo no tenía llave De la facultad Y digo Ostras Pero hay gente de seguridad Entonces Yo Con toda mi sabiduría Pues digo Bueno Pues no pasa nada Voy yo Al cuartucho Que tiene los de seguridad Y les llamo Pues toco No hay nadie Y digo Ostras Y vuelvo para casa Y digo ¿Y cómo voy a hacer ahora? ¿Trato de llamar algún número? No, tal Y de repente veo Porque ellos tenían Unos cochecitos pequeñitos amarillos Como unos smarts Con los que iban Por todo el campus Entonces Desde la ventana De mi habitación En la residencia de estudiantes Veo allá a lo lejos Que va pasando uno De esos coches Entonces Salgo corriendo Buah Muy de noche Atravieso un bosque E intercepto el coche En medio de la carretera Y el tío Que hago patatí Y casi Pero casi Así Así Con las manos así Y sale una chica Y dice Disculpa Y yo Mira Es que resulta Que me he dejado En la facultad Un calefactor encendido Y tengo miedo De que de repente Pues haya Un incendio Lo que sea Así que Pero yo sudando Que acababa de salir De la maleza Claro Claro Todo nervioso Un calefactor A ver si me puedes abrir La facultad De económicas Y allí dice Espérate un momento Por favor Vete hacia allí Y yo te Voy a Ahora Vete hacia la Vete tú solo hasta allá Hacia la facultad Y aparece con más gente Otros Otros Guardiores de seguridad Y Grandes Y voy hasta allí Y le vuelvo a contar Todo eso Pero todos muy serios Muy serios Y yo sudando Como un cerdo ahí Sofocado Y nada Justo cuando abre la puerta Dice ¿Y tú conoces a Jacobo? Y yo Jacobo Y se queda el tío Noto que está Con la llave Justo delante De la puerta Pero no la mete Y yo Jacobo Quien El profesor de estadística Y coge y mete la llave Jacobo El que es un hombre lobo Y nada Nos metemos Vamos hasta La más hondo Catacumbas Y los tíos Con una linterna Gigante Y tal Y yo delante Me ponían a mí delante Y cojo Y abro Y ven que Efectivamente entra mi llave Y que hay un calefactor Encendido Y respiran todos En plan de Uff ¿Sabes? Pensábamos que podía ser Un tío muy loco Que quiere matarnos Y hacer algo muy loco ¿Sabes? Buah 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 Y de nuevo Y de nuevo Estuvieron todos en tensión Hasta que vieron Que efectivamente Mi historia era real Porque la verdad Y dice Es que de repente Me aparece un tío Me dio un bosque Y me empieza a contar No sé qué De un calefactor Y que le abra Una facultad de la universidad Hombre A ver Yo entiendo a esa muchacha Hombre claro Como bueno Yo no lo había pensado O sea Yo iba todo feliz Hablaba de las cosas Y yo No sé qué Tal aquí Que me deje Claro Pero yo estaba en tensión Todo el rato Y yo decía Ya ve Ya Vaya gente Vaya gente sosa Así no dan ganas De matarlos Pues yo Pues yo Yo soy muy miedoso También Y yo Como lo que te decía Es que yo Cuando veo una película De miedo Aprovecho que soy miope Me quito las gafas Y pienso que va a haber Susto o algo Porque claro Con la miopía Pues no veo No veo muy bien Si hay cosas Que me pueden resultar Desagradables Pues digo tal O cierro un ojo Y porque como Del ojo derecho No veo muy allá Pues cierro el izquierdo Y entonces El problema es que Para la gente Que me queda a mi derecha Pues soy una persona valiente Y para los que me quedan A la izquierda Pues claro A la izquierda Siempre critican Ya sabes cómo es Entonces bueno Yo soy muy miedoso De eso Y lo que digo Intento pues Vamos a ver una peli de miedo No quiero ver una peli de miedo ¿Por qué? Pues lo paso mal Sí porque es lo bueno No No me vas a convencer Entonces La otra que tengo La otra historia que tengo Es muy flojilla Ya verás Esto fue en las fiestas de Coya Fiestas de Coya Bueno es un barrio de Vigo Pues había unas fiestas Con las típicas atracciones Tal Bueno vamos allí Tomaremos algo No sé cuánto Y va ¿Por qué no nos subimos aquí? Nos vamos a subir He estado pensando Cómo describir Cómo era La atracción Yo había pensado Que era como una fregona gigante Que daba vueltas Pero Que la primera fregona Tiene los flecos estos Y esto no tenía Era como un palo grande O sea ¿Qué más da? Era una cosa que daba vueltas Sobre sí misma Y te ponía con los pies para arriba La cabeza para abajo Que yo también pienso Ostras ¿Cómo se le ocurrió A primera persona Este tipo de atracciones? O la de tirarse así Sentado Tirarse para abajo Ala O sea ¿En qué estabas pensado? O sea ¿Cuál fue tú? Y sobre todo ¿Cómo lo vendiste? ¿Cómo fuiste a ese banco ahí? Necesito Necesito dos millones De euros ¿Para qué? Para construir una máquina Que va a lanzar a la gente Por el aire Y la gente ¿Cómo piensas? No Pues la gente pagará Pagará para que yo los lance Y pues les va a dar mucho miedo Les digo Pues no sé Sí Yo me imagino al administrativo Con un boli diciendo ¿Pero sobreviven al final? No Y va tomando apuntes Sobreviven al final Bueno Está bien Porque si les gusta Pueden volver Sí Vale Sí No Para que continúen Sí Es que si vas a ir matando A todos tus clientes Que potenciales Quieras que no Claro Pues sí Que ahora es complicadísimo esto Por ejemplo Yo el otro día fui También Betanzor estaba en fiesta O sea había Una noria pequeñita O un No un columpio era Me parece un columpio De hecho de madera Porque como era Ah como feria medieval No sé qué De madera Y subían a los niños pequeños allí Había un paisano dándole No sé si era como una manivela O dándole así Con la mano Y los niños ¡Vas! ¡Vas! ¡Vas rápido! ¡Vas alto! ¡Vas! Claro O sea No les llegaba a nada Porque piensa que ese señor De la barquita de madera Ahora tiene que competir Con Fortnite Es que Es que Claro Lo subes a un columpio Y es en plan Pero Pero dame más Adrenalina Entonces Es muy complicado esto No sé si igual también Por esto hacen Esta cosa Bueno Total Que lo que te digo Yo me subo allí A este chisme Que me iba a poner Daba vueltas también Me ponía boca arriba Y boca abajo Y no sé qué Y la seguridad Ante todo Pues primero nos suben allí Y nos quitan los zapatos Seguridad Para que Que yo también En realidad lo entiendo Porque Tú imagínate Que vas por las fiestas Las fiestas de colla Comiéndote un algodón de azúcar Una almendra garrapiñada Y de repente Aparece un zapato de tacón Volando Desde una altura considerable Y ¡pa! Cuidado Entonces bueno Alguna gente Que bueno Sobre todo las chicas Igual llevaban zapatos así Un poco más Se podían caer Un zapato agarrado Pues se los quitaban Entonces después Pues tú te sentabas En un asiento Y tenía Pues Como si fuera una U Una U Que te la ponían Como contra el pecho ¿No? Delante de ti Pues tenías dos palitroques Donde te podías agarrar Sí, típico Y los dos palitroques Estaban agarrados Y esto subía para arriba Y lo bajaban Pero no es como O sea, a mí Cuando yo veo en el coche Me gusta sentirme un poco Que me agarre ¿No? El cinturón Que tal Esto no Esto te deja Porque para empezar Hay gente más corpulenta Y menos Te dejaba un aire ¿No? Te daba una cierta libertad De movimiento Y bueno Pero estaba allí enganchado Y yo pues Muy contento Total que empieza esto A balancearse Para arriba Para abajo Y yo me doy cuenta Que yo Me puedo Soy capaz de escurrirme Entre el asiento Y la U esta Que me habían puesto delante Porque yo digo No va pegada al pecho Y entonces digo Espera, espera, espera Y empezamos a subir Y empezamos a pasar La horizontal Y yo me estoy dando cuenta Eso Y cada vez que subo Que yo como me escurra Entonces me agarro Me agarro Con No sé O sea Yo tenía orgullos blancos Allí Y lo pasé fatal Porque yo no sé cuánto duró eso Pero yo todo ese rato Agarrado En peso Me tenía que agarrar Mi peso Más la fuerza centrífuga Y la centrípeta Y las fuerzas todas Todas Centrifuerzas Y digo Pero ¿Qué hago? Fatal Y cuando ya por fin Para Y digo Pero ¿Cómo puede ser esto? Esto es terrible Y entonces me escurro yo a propósito Me hago así Y pum Imposible Imposible Porque había dado la sensación De que sí Y yo lo pasé Fatal Fatal Pero que bueno Que por lo menos comprobé al final Que en ningún momento Había peligrado Mi existencia No así Pienso yo Cuando me subí al saltamontes Que eso como Como sube menos Ojo cuidado Pero ahí la gente se mueve Que Cualquier día No sé Sí o la nube ¿Te acuerdas de la nube? Que solo tenía un palito Es que yo no La nube Yo no solo subí O sea Bueno A las ¿Cómo se llama? A las montañas rusas Sí Pero A estas cosas A las ferias Yo es que ya vi A la gente montándolo O sea Poniendo cintas elásticas Uff No eso no Eso da miedo Cintas elásticas Para coger cosas Y no No sé No, no Bueno Pues Ahora se empieza a notar Un poco Que nos vamos quedando Sin contenido Sin contenido Sin contenido Vamos a tratar De continuar Bueno pues Una cosa Que me da miedo A mí O sea Tú Tú te acuerdas De aquello De políticos En situaciones Políticos Desbordados Por situaciones Cotidianas Donde cualquier persona Normal Podría Mantener Un desempeño Aceptable Pero sin embargo Los políticos Sería dramático Imagínate Imagínate por un momento Que Carmen Calvo Fuese ministra de cultura O vicepresidenta Del gobierno O sea Podría decir cosas Me da mucho miedo Como que Sí, sí A mí me da terror Porque podría decir cosas Como que José Antonio Primo de Rivera Es una víctima De la contienda Por lo tanto La permanencia De sus restos mortales En el Valle de los Caídos Está evidentemente Justificada En las mismas condiciones En las que están El resto de víctimas Podría llegar A decir eso Entonces Básicamente Estaría diciendo Que Hitler es una víctima De la segunda guerra mundial ¿Sabes? Como si Llegase la guerra civil Como un fenómeno natural Como una tormenta Y tú inocente Caes víctima De la tormenta Claro Porque todos sabemos Que José Antonio Primo de Rivera Es un instigador De golpe de estado Contra la democracia Que yo creo Que no debería haber sido Fusilado Ni él Ni nadie Aunque habría que vernos En esa tesitura Con el fascismo Desbocado Controlando parte del ejército Pero bueno Víctima Víctima Estrictamente Hombre Él produce la guerra En la que muere No lo sé Entonces me da bastante miedo Que ella pudiera llegar A decir algo Efectivamente Es como Reclamar que Hitler Este en el monumento A las víctimas De la segunda guerra mundial De la segunda guerra mundial De la holocausto Hombre del holocausto No porque Pero de la segunda guerra mundial Claro Dices Hombre O si incluso del holocausto Porque por culpa De que exista el holocausto Tuvo el que Que pegarse un tiro Claro Fíjate Por lo mismo que yo creé Es una víctima Y por qué no ponerse un nombrecito Allí Al lado de todos los judíos Que oye Por lo que fuera Murieron Joder Todos Hay que ser un poquito más Más flexible Hombre No ser revanchista Todos Todos Pero bueno A mí me parece bien También Oye Le compro el rollo A Carmen Calvo Vamos a darle El mismo tratamiento A Primo de Rivera Que al resto de víctimas De la guerra civil Para una cuneta Andando Andando Venga Oye Hay muchos que están allí Y también fueron víctimas Pues para la cuneta Y ya está Y no se le dice A la familia Dónde Y que se Oye Que se apañen Como le pasó a los demás Sí Pues eso Pero bueno Es que es verdad También Es que tiene tantas partes Esta cita Que podría haber dicho Si fuera ministro de cultura Vicepresidente del gobierno Que está De las mismas condiciones Que el resto de víctimas Cuando el tío está enterrado En la basílica O sea Está ahí Tiene un sitio Preponderante Con su nombre Con su nombre bien grande Y los otros Anónimamente Entonces Pues Y los otros Están en osarios O sea Son osarios O sea Son sacos Bueno En fin Pues yo Siguiendo en este Este rollo De cosas Cosas que dan miedo Yo te traigo Una pelea Que hubo En un mítin de Vox No sé si verías la noticia No A ver Esa pelea A ver Después verás Por qué tiene Por qué da miedo Bueno Vox da miedo Por motivos obvios Pero Pero ya verás Y es una cosa maravillosa Porque empieza Todo Todo es muy raro aquí David Todo es muy raro Para empezar Es un mítin de Vox En Los Pitalet De Llobregat Y yo ya digo ¿Cómo es posible Que esta gente vaya A Cataluña A dar un mítin? Pero bueno Y sobre todo Que Barrio obrero Con mucha inmigración Y sobre todo Que le llamen Que se ha llamado El Hospitalet No deberían llamarle El Hospitalet De Llobregata ¿No? O el Hospitalito Luguri El Hospitalito El Hospitalito Luguri O no sé Algo así Que Que se les ocurra Pero bueno Pues ahí Ahí se Se plantan Y entonces Dice la noticia De donde yo Leo esto Que por motivos Que se desconocen Empezó Una trifulca Los asistentes Al mítin Y digo Vamos a ver ¿Cómo? ¿Qué motivos Que se desconocen? ¿Dónde está El periodismo De investigación Cuando se le necesita? Yo necesito saber ¿Cuáles fueron los motivos? Para mí es importantísimo Porque claro ¿Qué estamos barjando? Hipótesis Yo por ejemplo Mi hipótesis Ahora mismo Es que Igual Solo quedaban Dos sitios libres Y ninguno Se quería sentar En el de la izquierda ¿No? No sé Si eso también Tienen este problema ¿No? Que se sientan Todos en la derecha No sé Pero bueno Supongo que ahí Como están Unos enfrente Y otros tal Pues cada uno Está a la derecha Del otro Y no tienen problema Bueno No sé qué pasó El tema es que En un momento dado Uno le dijo al otro Leo textualmente ¿Qué dices? Que no soy español Yo soy más español Que tú Que tienes cara de plano O sea La argumentación El La academia Chúpate esa Platón Aristóteles Este te va a la oratoria ¿Sabes? Yo soy más español Que tú Que tienes cara de mono Es que para Contextualizado ¿Sabes? Contextualizado Ellos significa Para ellos significa Una cosa más allá Es un agravante Cara de mono Tú tienes Tienes cara De ese que no nace Directamente De Adán Sino que Que vienes De la rama De evolutiva Pero claro Digo Entonces Que los monos No pueden ser españoles Pero claro Ahí me Me causa un problema Hombre Los de Gibraltar Igual Claro Quiero decir Cuando Si reclamamos Gibraltar Gibraltar es español Y esos monos ¿Qué pasa? Que vamos a decir Tú no eres Yo soy más español que tú Porque No porque tú seas un mono O sea Porque eres un mono Bueno en fin No sé Total Que ahora Vienen a explicar Cómo pasa esto Entonces la redacción De la noticia Es maravillosa La redacción De la noticia Dice Acto seguido Fuente Fuente La vanguardia La vanguardia Entonces dice ¿Qué dices? Que no soy español Si soy más español Que tú Que tienes cara de mono Acto seguido El simpatizante De box Supongo que ponen Simpatizante de box Porque cobran Por palabras Porque si no Me voy a poner El facha Y ya está Pero claro Hay dos Entonces tienes que Distinguir El simpatizante de box Que aseguraba ser Muy español Coge la bandera Y le golpea Y ha golpeado Al otro A la otra persona O sea Está de moda En Barcelona Eso Que joder Me parece una metáfora Me parece una metáfora Maravillosa Que le golpeé Con la bandera Porque este es el problema Que está habiendo Ahora en España Que la bandera Está bien Que ser patriota Está bien Que está todo muy bien El problema es Para qué se está utilizando Esa bandera Se está utilizando mal Se está utilizando Va a pegarle a la gente En la cabeza Y entonces obviamente Pues a mí Eso no me gusta Y entonces la gente dice Pues qué pasa Que no os gusta la bandera Qué pasa que yo no puedo Poner la bandera El problema es lo que haces Con la maldita bandera A mí me encantaría Tener una bandera De España Y estar orgulloso Pero cómo puedo estar orgulloso Si yo que hacéis En nombre de la bandera Es tocar las narices Y hacer cosas que hacen Que me avergüence Y que vaya por ahí Diciendo que soy portugués Francés O un mono Antes que español Demonio Un mono Es español No, no, no Yo soy un mono Claro, bueno Los monos habría que pensarlo Porque después Lo de la guerra civil De los monos Lo de la guerra civil De monos tampoco No fue muy así Pero bueno También otra cosa Que me gusta Es lo del simpatizante De Vox Que aseguraba Ser muy español Y como muy español Esto no se habló Lo suficiente Pero ¿Cómo se mide la españolidad? Hay un españolímetro ¿Y cuál es la unidad? ¿Cuál es la unidad? La unidad de España No, la unidad De españolidad El Cid Yo soy cinco Cids De españolidad Y tú solo tienes tres ¿No? O Que tengo kilo Cids Claro Kilo Cids O yo también propongo Los PRs Los Pérez Revertes ¿No? Tengo Diez Ecto Pérez Revertes Y tú no llegas a un No llegas a un Deci Pérez Reverte No sé Córdoba así Pero bueno Y después En la noticia Si puedo la subir a redes Porque hay una foto Maravillosa Una foto maravillosa Que Que hay varias cosas Que me sorprenden La primera es que El Segurata De Santiago Abascal Es igual A Santiago Abascal No sé si sea Para cambiarse En caso de que pase algo Lo creó a su imagen Y se me encanta Sí, sí Pero es impresionante Es iguales O sea Yo creo que hacen El rollo este Que decían De Einstein Que se cambiaba Por su chofer Cuando no lo conocían Porque no había fotos De él y tal Y Y tal Y entonces Está Hay un señor Detrás Que Muy grandote Que tiene Cara de Señor Llévame pronto Por favor ¿Qué hago aquí? Pero Lo más Lo más Lo más Terrorífico Lo más misterioso Lo que a mí Me preocupa Es La cara De Abascal Abascal está rodeado De gente De Vox Y no se le ve Contento No se le ve Tranquilo Yo tengo Una teoría Normal Yo creo que Abascal Está acojonado Yo creo que Abascal Ha dejado De ser De ultraderecha Hace tiempo Pero no sabe Cómo salir De este embolado Eso es No quieres romper Las expectativas De la gente No Porque está viendo Que le van a arrear Porque está viendo Que hay gente Muy violenta ahí Está viendo Que se ha metido Un embolado Muy gordo El que no sabe salir Y yo creo que Alguien debería intentar Ayudar a Abascal Que le den una nueva vida Una nueva identidad Que le Tiene que haber una salida De la ultraderecha Pero claro Ahora mismo No puede De la ultraderecha se sale Efectivamente Pero tiene que tener cuidado Porque claro Hay mucha gente ahí Que no le parecería bien Que a la hora de repente Igual dijera Pues no sé Que Franco fue un dictador Que habría que tener Un poquito Me voy a hacer peluquero Claro Ok No bueno Que siga dedicándose A la política Pero que Pues que no sé Que diga que Que hay que repartir La riqueza O que los inmigrantes También tienen derecho A no morir O que no les disparen Con pelotas de goma Para que se ahoguen O que no sé Cosas lógicas Y que abogara Por los derechos humanos Por no sé Por hacer una política Que de verdad Ayudara al país Y entonces claro De repente toda esa gente Se enfadara con él O sea yo estoy Un poco preocupado Igual No sé Bueno yo lo dejo Yo lo dejo Yo creo que habría que dar Una salida Una forma de salir de ahí Sin que Sin que Pasara nada Que ese es el Ese es el tema Este es el equivalente La gente que se pelea Y que es violenta En los mitres y tal Es el equivalente En Podemos A la gente que cogía el micro Y no quería soltarlo Porque la manera de ascender Era convenciendo A la gente con argumentos Pero en Vox Digamos las lógicas Son distintas Entonces la manera de ascender Es coger la bandera Y no soltarla Es un puto goric Puto gorila Y pegarle con la bandera A todo el mundo Y tal Y luego A los otros simios Pues señalarle Su otra raza Tú eres un Tienes cara de mono Cuando aquí Somos todos Unos gorilas Sí Pues sí Las lógicas son distintas Y entonces Los mecanismos De ascensión social Pues son Son la violencia Entonces claro Ahí el puesto más cotizado Es el de Abascal Yo si fuera Abascal Estaría Estaría Entrenando MMA O alguna cosa Estaría ahí Armas Pero imagínate Normal que quieres Abascal Y que de repente Dices Pues ya esto no me va O sea yo esta gente Ahora me quiero pasar a Podemos No puedes Te van a matar Es terrible Es como cuando quieres dejar la mafia Y no puedes Porque sabes que Tienes información Que no sé qué Que no te van a dejar Pues esto es un poco lo mismo Este hombre Que no sé Ofrecerle un trato con el gobierno Además Imagínate lo de vos Ostras Un vacío de poder ahí Uf Se llueven hostias ahí Sí pues fíjate que esa es la historia Que menos miedo me ha dado Bueno a ver Ahí ya Hoy leí una encuesta Que les daba Cuarenta Cuarenta escaños No sé Bueno las encuestas Me tienen ya Bueno pues Yo creo que podemos dejarlo aquí Al final nos ha quedado Un especial Halloween Más o menos digno No muy Tinebroso Pero Pero está bien Y nada Como siempre Muchas gracias por escucharnos Hemos sido Suso Avalo desde Vigo Y David Soto desde Bloomington Y nos vemos en la próxima Venga pues Hasta la próxima Un abrazo ¡Suscríbete al canal!